El Señor esté con ustedes, y con tu espíritu, del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, uno de los que estaban sentados a la mesa con Jesús le dijo, Dichoso aquel que participe en el banquete del reino de Dios. Entonces Jesús les dijo, Te ruego que me disculpes. Otro le dijo, Y otro más le dijo, Volvió el criado y le contó todo al amo. Entonces el Señor se enojó y le dijo al criado, Sal corriendo a las plazas y a las calles de la ciudad, Y trae a mi casa a los pobres, a los lisiados, a los ciegos y a los cojos. Cuando regresó el criado, le dijo, Señor, hice lo que tú me ordenaste y todavía hay lugar. Entonces el amo respondió, Sal a los caminos y a las veredas, Insísteles a todos para que vengan y se llene mi casa, Y yo les aseguro que ninguno de los primeros invitados participará de mi banquete. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Que por la lectura del Santo Evangelio sean perdonados nuestros pecados. Amén. Nos sentamos un momento. Hoy la palabra del Señor en el Evangelio nos habla sobre el desprecio que muchas veces se le hace a Dios, a través de las invitaciones que se nos han hecho, pero que nosotros no queremos dejar nuestra vida diaria, muchas veces llena de comodidades por seguir o por ir al encuentro del Señor. Esta parábola que Jesús les está diciendo, se la está diciendo a los fariseos y a los escribas. Fue invitado a la casa de un fariseo, un rico, y pues están viendo qué actitudes tiene Jesús. Jesús, al ver que todo mundo se pelea por los mejores lugares, les dice, no ocupen o no busquen más bien los primeros lugares, porque qué tal si te sientas en el mejor lugar y el que te invitó a ti te dice, déjale lugar a este porque es más importante que tú. Dice, te vas a ir a ocupar el último puesto, el último lugar, lleno de vergüenza. Mejor cuando vayas a un lugar, siéntate en los últimos lugares, y así el que te invitó te va a decir, ven, siéntate más cerca, sube de categoría, ¿verdad?, podríamos decir. Y está en ese contexto, y dice el Evangelio que hoy uno de los invitados también les dice, ¿verdad?, dichoso el que participe del banquete del reino de Dios. Y Jesús les va a dar una respuesta, no se las va a decir directamente, se las va a hacer en forma de cuentito, en forma de parábola. Es este hombre importante que prepara un banquete, prepara una fiesta, y tiene a sus invitados, pero los invitados no quieren ir. Entonces manda a traer a los enfermos. Y los enfermos sí acuden, pero todavía hay lugar para más. ¿Quiénes son o quiénes están representados en esta parábola? Los invitados primeros son el pueblo de Israel, que han sido invitados una y otra y otra vez por Dios para formar parte del reino de Dios, el reino de los cielos, para estar en esa santidad, es decir, en la presencia de Dios. Y cuántos profetas a lo largo de la historia no mandó Dios para decirle a su pueblo que se convirtiera, que tomara, que hiciera la voluntad de Dios, que fueran más humildes, que fueran más abiertos a la misericordia. Y es que los judíos tienen 600, 613 observancias que tienen que cumplir así de rigor. Pero dice el Señor, de esas 613, lo más importante es el amor. Cuando le dicen, Señor, ¿y cuál es el mandato más importante? Ah, el mandato más importante es este, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todo tu ser. Y el segundo es muy parecido a este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahí se fundan toda la ley y los profetas. El pueblo judío, no es que todos estuvieran en contra de Dios, no podemos generalizar, porque había almas muy piadosas. Había almas que realmente querían hacer la voluntad de Dios y buscaban hacer el bien. También, creo que algunas de estas almas las podemos conocer en la Escritura. Tenemos simplemente a nuestra Madre Santísima. Ella era una mujer recta de corazón, que hacía siempre la voluntad de Dios. Otro personaje que tenemos, San José, por algo Dios lo escogió como su padre adoptivo en la tierra, porque era un hombre de oración, era un hombre humilde, un hombre bondadoso. Tenemos a Simeón, que también él estaba esperando la llegada del Mesías. El mismísimo Zacarías, Isabel, Juan, el evangelista, el apóstol. Son personajes que vamos viendo que ellos sí viven en este camino de santidad. Pero la mayoría no. Y no tanto el pueblo, podrá ir, dice, ¿verdad? La chusma. No, los dirigentes. Y es que nosotros podemos no estar de acuerdo con los dirigentes, pero los dirigentes son nuestros representantes. Hoy en día, aquí en México, ¿cuántos memes no se hacen de Peña Nieto? ¿Cuántos no nos hemos reído de Peña Nieto? Creo que el último tropezón que dio el Peña Nieto y que todavía sigue muy actual, ya vamos a aterrizar. Estamos por aterrizar en un minuto, no menos, en cinco. ¿Cómo se han sacado chistes con esas palabras? ¿Y qué estamos haciendo por nuestro representante? Porque ante Dios y ante la sociedad, Él es nuestra autoridad. Ah, caray, ¿cómo que ante Dios? Sí, porque la autoridad viene de Dios. Cuando se presenta Jesús con Pilatos, le dice a Pilatos, ¿a mí no me contestas? ¿Qué no sabes que yo tengo autoridad para darte vida o para morir, para darte muerte? Y que le dice Jesús, no tendrías autoridad si no se te hubiese dado de lo alto. Dios puso a Pilatos como regidor de Judea, de Jerusalén. Fue el César, pero toda autoridad viene de Dios. Por eso, hoy por hoy, ¿qué estamos haciendo por Peña Nieto? Sí, nos veímos mucho, hacemos memes y todo. ¿Y cuántos piden por Peña Nieto? Para que realmente nos dé presente, como Dios manda. Aquí en Tijuana, nuestro presidente municipal, pues no da una al pobrecito. Él está más enfocado en otras cosas. Bueno, ¿y qué tanto estamos pidiendo por ellos? Porque los pecados o las virtudes de la autoridad van a afectar o van a beneficiar a todo el pueblo. Y si no, léanse un poquito ahí el libro segundo de Samuel, el reinado del rey David, el rey más perfecto que pudo tener el pueblo de Israel. Y sin embargo, tenía unos grandes pecados. Pero fue el rey por excelencia del pueblo de Israel. Ni su hijo Salomón, con tanta sabiduría, estuvo al nivel de su papá. Pero recordemos, el rey David hace o manda hacer un censo. ¿Cuántos hombres tengo a mi disposición? Y que le dice Dios, esos hombres no son tuyos. Esos hombres son míos. Tú los estás gobernando, tú los estás reinando. Pero tú no te puedes poner en mi lugar. Te estás poniendo en mi lugar. Y por eso vas a tener un castigo. Dios era muy buena onda con el rey David, que hasta le permitió él decidir el castigo. Le puso tres opciones. No me acuerdo ahorita de las tres, me acuerdo de dos. La primera, caer en manos de sus enemigos en la guerra. La otra opción era una hambruna en todo el reino. La tercera no me acuerdo. Pero dice David, Prefiero caer en las manos de ti que de mis enemigos, porque yo sé que tú eres clemente. Prefiero la hambruna. Pero ¿quién sufrió de esa hambruna? Todo el reino. Y los que más sufrieron fueron los pobres. Los que no tenían nada. Si de por sí ya no tenían nada, imagínense con la hambruna que había. Hasta que David clama esa misericordia a Dios. Señor, yo fui el que pecó. El pueblo no tiene la culpa. Pero ¿quién es la autoridad? David. En David se está viendo a todo el pueblo. Por eso el Señor le va a reclamar a los fariseos. Ustedes no han querido aceptar el mensaje del reino de Dios. No han querido aceptar la invitación. ¿A dónde están llevando al pueblo? ¿A dónde están llevando a los hijos de Dios? No hacia Dios. Y ya lo veíamos desde antes, ¿verdad? Decía el Señor. Hagan lo que ellos digan, pero no hagan lo que ellos hacen. Porque dicen una cosa y hacen otra. Lo que dicen está muy bien, pero lo que hacen no está bien. ¿Y qué es lo que nos va a separar de esta invitación? ¿Qué es lo que nos va a separar del reino de los cielos? La soberbia. Es que yo soy así, es que yo hago así las cosas, es que a mí nadie me dice cómo tengo que hacerlo. Es soberbia. ¿Qué es lo que nos pide el Señor en el Evangelio del domingo? Entonces, ¿cuál es el camino? La humildad. El pueblo de Dios, el pueblo de Israel, no supo aceptar porque no quisieron ser humildes, porque no quisieron hacerse menos. Y entonces, ellos perdieron el primer lugar. No es de que se les cierren las puestas del reino de los cielos, pero ya no son los primeros. Les pasó lo que a Esaú, ¿verdad? Que le vende su primogenitura a Jacob. ¿Por qué? Por un plato de lentejas. Ay, es que tengo hambre. Bueno, te doy estas lentejas, pero dame tu primogenitura. Pues te la doy, pero dame de comer. Por eso no es bueno tomar decisiones cuando tenemos una necesidad, cuando tenemos un sentimiento fuerte, sobre todo lo que es el enojo y el miedo. Pero también el hambre, la sed, son necesidades de cada uno de nosotros, son necesidades naturales y nos pueden hacer tomar malas decisiones. ¿A quién se le va a abrir entonces el reino de los cielos? Dice aquí el Señor, Señor, sal corriendo a las plazas, a las calles de la ciudad y tráeme a mi casa a los pobres, a los lisiados, a los ciegos, a los cojos. Se va a oír un poquito feo, pero así era tomado. Tráeme a la escoria del pueblo, los que no valen, los que son olvidados, a esos quiero invitar. ¿Por qué no eran bien vistos estos personajes? Los cojos, los sordos, los ciegos, los pobres, las viudas, los huérfanos. Porque estar enfermo era un castigo de Dios. Así era considerada la enfermedad. ¿Qué hiciste que te valiste o te ganaste la maldición de Dios y por eso estás ciego? Acuérdense cuando Jesús sana al paralítico, ¿verdad? Oye, ¿quién te sanó? Pues fue Jesús. A ver, tráenos a tus papás. A ver, ¿quién los sanó? Pues no sabemos. Sabemos que es nuestro hijo y que había nacido paralítico. ¿Quién los sanó? Pues no sabemos, pregúntenle a él, ya tiene edad. ¿Por qué? Porque lo vuelve a llevar hacia la sociedad. Los leprosos, ¿no, hombre? Hasta les ponían su campanita, ¿verdad? Para que se supiera que allí iba un leproso y salieras corriendo. A esos es a los que Dios quiere. A los pobres, a los humillados, a los rechazados. Por eso Jesús siempre va a estar entre ellos. Y después dice, ¿verdad? Señor, hice lo que me ordenaste y todavía hay lugar. Entonces el amo le respondió, sal a los caminos y a las veredas. Insístele a todos para que vengan y se llene mi casa. ¿Quiénes son estos otros? Los de los caminos, los de las veredas, cada uno de nosotros. que no pertenecemos al pueblo judío. No pertenecemos por sangre al pueblo de Abraham. Pero que el Señor nos ha abierto las puestas del reino a cada uno de nosotros. Hoy, ¿quién tiene la primacía? La iglesia. Pero no estamos exentos de perderla. Porque nosotros también tenemos que hacer la voluntad de Dios. ¿Cómo es el, el, cuando alguien va ahí por la calle, ¿verdad? Y te encuentras a la comadre, ¡ay comadre! ¿Qué cree? Fíjese que le voy a hacer un pastelito a mi hijo. Véngase, la invito. ¡Ay comadre! Me hubieras avisado antes porque mira cómo vengo. ¡No, no! ¡Ándele comadre! ¡Véngase! Bueno, mira, déjame ir a mi casa y ahorita llego. ¿A qué van a su casa? Pues a darte una manita de gato, ¿verdad? Aunque a veces es manita de tigre. ¿Por qué no? Pues déjame pongo más o menos. Ya no me alcancé a bañar pero deja por lo menos me lavo la cara y me echo perfume, ¿verdad? Del francés para que sea bueno. Dicen que es más fuerte, más, más, este, ayuda más. Bueno, déjame voy a echar una manita de gato o de tigre o de pantera o de lo que sea, ¿verdad? Según las necesidades. Para poder ir a la fiesta, déjame voy a ir a cambiar porque mira, pues traigo tenis o traigo el overol de, de, estaba echando mecánica y pues ni modo que llegue todo grasoso. Déjame quito este overol. Me pongo guapo, me pongo guapa y ahí te caigo. Ahí voy. Eso es lo que el Señor nos pide. Que también nosotros nos arreglemos. No vamos a llegar así, así nomás, ¿verdad? Porque si no nos va a pasar, dice en la versión de Mateo, que va el, 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 el papá del novio y llega y ve a uno que no trae vestido de fiesta, ¿verdad? A ver, tú por qué no traes vestido de fiesta. Átenlo de manos y pies y échenlo para afuera, las tinieblas. Yo me ponía a pensar, pero cómo quería que trajera, traje de fiesta si lo agarraron en la calle cuando iba pasando. Pues ni modo que dijera el otro, ah, hoy me van a invitar a una fiesta bien importante, déjame, pongo bien guapo. Ah, pero hay una reflexión que dice un padre, es que los invitados llevaban el traje. Lo único que tenías tú que hacer era cambiarte. Porque sabían que la invitación había sido de último momento. Traían el traje. Ese hombre no se quiso poner el traje. Por ahí me ha tocado escuchar a algunos. Ah, pues así me invitaron, así me, que así me acepten. Y si no, ¿para qué me invitan? Si ya saben cómo soy yo, ¿para qué me invitan? No, pues eso se llama soberbia. Lo que el Señor nos pide es humildad. La humildad es la que nos va a abrir las puertas. Y ¿cómo puedo vivir en esa humildad? Ah, pues para eso el Señor nos pone la primera lectura del día de hoy de San Pablo. Dice, tenemos dones diferentes según la gracia concedida a cada uno. El que tenga el don de profecía que lo ejerza de acuerdo con la fe. El que tenga el don de servicio que se dedique a servir. El que enseña que se consagre a enseñar. El que exhorta que se entregue a exhortar. Es decir, haciendo lo que Dios me pide, pero viendo siempre por los demás. Viendo por el hermano. Volvemos, ¿cuál es el mandamiento más grande? Amar a Dios sobre todas las cosas. Y a mi prójimo como a mí mismo. Entonces, ¿cómo le voy a mostrar el amor a Dios? ¿Cómo le voy a decir sí, Señor, te amo? Pues amando a mis hermanos. Ahí es donde yo le voy a mostrar el amor a Dios. Dice San Juan, ¿cómo me dices tú que amas a Dios al que no ves cuando no amas a tu hermano al que sí ves? No, es en el amor a mi hermano. Pero para poder amar a mi hermano, primero necesito amarme a mí. Y amar significa estar bien. muchas veces para estar bien primero tengo que perdonar. Si yo no estoy bien conmigo mismo porque me odio, porque no me acepto, porque me siento inferior, no voy a estar bien con los demás. Voy a estar peleado con los demás, sobre todo con los que tienen los mismos defectos que yo o las mismas circunstancias que yo. pero si yo aprendo a perdonarme, a reconciliarme y aceptarme a mí mismo, va a ser más fácil el poder aceptar a los demás. Para eso se necesita el ir muriendo. ¿Muriendo a quién? A mí. ¿Para qué? ¿Cristo? ¿Para qué Dios? Es el que vaya viviendo en mí. Tenemos que llegar a lo que dice San Pablo en Gálatas 5. Ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Esa es la meta, que yo sea Cristo en mis acciones, en mis actitudes, en mi pensar. Y para eso tenemos que ir caminando todos los días, tenemos que ir muriendo todos los días. Por eso dice el Señor, aquel que quiera venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, que tome su cruz y que me siga. La renuncia a mí. Yo no voy a hacer lo que se me pegue la gana, voy a hacer lo que Dios me manda. Y entonces vamos a ver que vamos a ser más felices, vamos a tener más paz, vamos a tener esa esperanza viva. ¿Por qué? Porque voy caminando con Jesús, voy caminando hacia esa santidad. Qué bueno que dice aquí este fariseo, ¿verdad? Me imagino que era fariseo. Dichoso el que participe en el banquete del reino de los cielos. Dice el Señor, sí, todos pueden participar, pero se necesita la renuncia, la renuncia a mí, la renuncia a voy a hacer lo que yo quiero. Eso no se puede. Siempre que hay un equipo, tiene que haber la visión por el equipo. Tenemos que caminar como equipo. Si no, no se puede. Hay unas películas muy bonitas, ahora que ya empezó a llover aquí en Tijuana, ¿verdad? Ay, decían ahorita, se antoja ver una película, poner unas palomitas, un chocolatito o unas donas, ¿verdad? Y ay, acostarnos a ver la película. Bueno, ¿quieren ver una buena película? Hollywoodense, ¿verdad? Vean Guardianes de Altamar, una muy bonita película que nos enseña esto. Hay otra película, nomás que esa no es tanto para niños, ¿verdad? Ya es de jóvenes para arriba. Se llama Reto al Destino. Tienen la misma temática las dos. El aprender a renunciar a mí mismo para poder ver el equipo. Somos un equipo. En este, en esta película de Guardianes de Altamar, es un joven que quiere ser rescatista, quiere ser salvavidas, de los que van en helicóptero y se avientan al mar desde el helicóptero para rescatar y salvar a las personas que están ahí en el mar, que el barco se hundió, que algún problema, pero es muy bueno él, es excelente, muy buen nadador, bueno en la escuela, bueno en todo, pero tiene un defecto, solamente se ve a sí mismo y el instructor lo va a quebrar, lo va a romper, lo va a llevar hasta que él ya no pueda, pero ahí es donde él se da cuenta, no soy yo, somos un equipo, esto se tendría que vivir en el matrimonio, en el matrimonio, en el momento que ustedes dicen, si yo te acepto a ti fulanito y te prometo serte fiel en las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad y amarte todos los días de mi vida hasta que hasta que la muerte nada de que el otro la otra o las circunstancias o mi coraje, no, hasta que la muerte nos separe, en ese momento se muere el yo, ya no existe el yo, existe el nosotros, es que yo lo hacía así, muy bien, tú lo hacías así, ahora lo tenemos que hacer de diferente manera, porque es nosotros, tenemos que ver los unos por los otros, ahí está, por eso dice el Señor en Mateo, en el Evangelio de San Mateo, que cuando venga el Hijo del Hombre, va a separar, van a unir a todos y los va a separar, como separa el Pastor a las ovejas de los cabritos, y a uno los va a poner a la derecha y a otro los va a poner a la izquierda, y a los de la derecha les va a decir, vengan benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, estuve desnudo y me vistieron, estuve enfermo en la cárcel y me visitaron, etcétera. Señor, y cuando lo hicimos, cuando te vimos así, vayan al fuego malditos de mi Padre, porque tuve hambre y no me dieron de comer, tuve sed y no me dieron de beber, estuve desnudo y no me vistieron, etcétera. Y cuando Señor, cuando te vimos, cuando no lo hicieron, con uno de estos más pequeños, conmigo no lo hicieron. Ahí es donde está el secreto, Señor, ayúdame a ser humilde, pero la humildad no es tan fácil, la humildad requiere de coraje, de esfuerzo, de trabajo. Por ahí tenemos a Martín Valverde, ¿verdad? Ahí su cancioncita, ay cómo duele ser humilde, ay cómo duele ser así, incomprendido, no me acuerdo qué más sigue, pero sí, no es fácil, es difícil, porque es humillarme, pero veamos, quién fue quien más se humilló y ha sido enaltecida, nuestra Madre Santísima, Señor, no entendí nada, cómo puede ser posible esto, si yo no conozco varón, ah, mira, el Espíritu de Dios descenderá sobre ti, quedarás encinta, vas a tener un hijo, y a ese hijo le vas a poner Jesús, porque va a ser el salvador de los hombres, será hijo de Dios, yo creo que María se quedó como esos comerciales de what, y Señor, pues la verdad no entendí ni papas, pero he aquí la esclava del Señor, hagas en mí según tu palabra, ese es humillarse, ese es el renunciar a mí, para que el Señor tome posesión de mí, y entonces yo sea una bendición para los que me rodean, voy a hacer más bendición o menos bendición en la medida en que yo me deje llenar de Dios, en la medida en que me deje tocar de Dios, en la medida en que me deje amar por Dios, porque también para ser amado se necesita quitar la resistencia, hermanos, creo que el Señor nos invita a formar parte del reino de los cielos y tenemos que empezar a vivir ese reino de los cielos aquí, cómo lo vamos a hacer, cómo vamos a vivir, amándonos los unos a los otros, amando a Dios, amándome a mí mismo, en el, en la forma correcta sería amar a Dios, amar a mi prójimo y amarme a mí, en la práctica es al revés, primero tengo que amarme a mí, pero verdaderamente un amor maduro, no un amor inmaduro, un amor egoísta, donde primero yo, luego yo y al final yo, no, tengo que amarme a mí, es decir, aceptarme, reconciliarme conmigo mismo, para después de ahí poder estar en esa apertura amar a mis hermanos, empezando por los de la familia, por los de casa, porque a veces es bien fácil, amar al otro que está por allá y que no más veo una vez al día, que amará al que estoy ahí 24 horas con él, y el amor, la muestra de este amor a mis hermanos, va a ser la muestra del amor que yo le tengo a Dios, porque a veces decimos, pues yo no más amo a Dios y los demás del mundo que ruede, ¿verdad? El otro día les ponía yo el ejemplo a una familia y decirles, ¿verdad? Por ejemplo, aquí, don Saúl, lo invito a la fiesta, tráigase a su familia, menos a su hijo, al satome no, porque se me cae bien godo y de veras, mire, si lo lleva él, no le voy a abrir la puerta, pero llévese a los demás y llévese a su esposa, es más, llévese a los amigos, nomás no me traiga a su hijo, ¿eh? ¿Cómo se sentiría Saúl? ¿Iría a la fiesta? Dice que no, a veces es cierto, ¿verdad? Me decía un señor, le decía, puede llevar a su familia, nomás no lleve a esta hija suya, porque esta me cae bien goda, se voltea y le dice, mi hija, te quedas en casa, le digo, mire que tanto ama a su hija, ¿verdad? Dice, no padre, era broma, era broma, entre broma y broma, ay padre, que es sañoso, no, pero, es esto, si a ustedes le rechazan a un hijo, ¿a poco van? No, porque primero están mis hijos, hermanos, pues así también es con Dios, a Dios no le gusta que le rechacen a sus hijos, por eso aprendamos a amar a sus hijos, pues que nuestro Señor Jesucristo y nuestra Madre Santísima nos ayuden a ser humildes, a denunciar a nosotros, a nuestra soberbia, a nuestra querer hacer las cosas a mi manera, para que podamos aceptar la voluntad de Dios en nuestra vida, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.